Hola que tal familia como están bienvenidos a palabra de honor cápsulas de campeones cápsulas para meditar son las píldoras las vitaminas de todos los días salir a tu casa tu trabajo a tu escuela hacer lo que tengas que hacer meditando lleno de la palabra de dios lleno de fe y hoy es marzo 16 y de acuerdo a nuestro programa de lectura de la biblia en un año de palabra de honor vamos a meditar en el evangelio de san mateo capítulo 16 en el verso 13 que dice viniendo jesús a la región de cesárea de filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos juan el bautista otros elías y otros jeremías o algunos de los profetas él les dijo y vosotros quién decís que soy yo respondiendo simón pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente entonces le respondió jesús bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos pues bien meditemos en esto la roca esta es la roca cuál es la roca pero no la revelación que pedro recibió de cristo jesús que él es el mesías que él es el salvador el hijo de dios que vino a pagar todos tus pecados y a darte vida eterna y por esa roca y por ese fundamento en que hoy puedes meditar y y declarar que tu vida está sólida está edificar está construida cimentada en esta roca por eso dice la escritura que dios te da las llaves del reino que lo que tú antes en el cielo será atado en la tierra que tú lo que tú desates en el cielo será desatado aquí en la tierra oremos al señor en base a esta meditación amado padre celestial gracias señor gracias por haber enviado a tu hijo jesucristo como la roca como la 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 fortaleza como el cimiento de mi vida gracias señor porque tú siendo el hijo de dios no tuviste tu condición de ser igual a dios como algo a que aferrarte sino que te despojaste a ti mismo y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a mí gracias esa es mi roca ese es el fundamento de mi vida que tú jesucristo eres mi señor eres mi rey mi salvador que tengo un gran gran salvador y ese eres tú jesucristo por lo tanto no voy a temer este día no voy a temer a lo que el mundo pueda hacerme señor aunque ande yo en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú jesús estás conmigo me declaro sano me declaro fuerte me declaro próspero me declaro libre en este día en el nombre de jesús amén bueno pues muy bien vayamos hagamos este día 16 de marzo el mejor de nuestros días medita en esto medita todo el día que tu vida entera ya no es la de un pecador sino la de un hijo de dios salvado por gracia ya no eres aquel que estaba destinado a la condenación y a la muerte sino un hijo de dios fundamentado parado firmemente en la roca que es cristo jesús nos vemos aquí el día de mañana esto es palabra de honor no olvides no temas crees solamente bendiciones